Ellas a mí siempre me engañaron. Cuando había un dolor, lo engrandecían. Cuando había una alegría, la empequeñecían. Todo gran triunfo, siempre la casi nada. Todo fracaso conseguía en su decir ser el peor de todos los fracasos del mundo. Cuando gozaba como una verdadera loca de amor, radiante y encendida, decía, está bien, no fue tan malo. Y cuando no gozaba, porque no quería o porque mientras hacíamos el amor pensaba en varias cosas del trabajo o su madre siempre a punto de morir o algún amante que cuando joven la rechazó y la quiso con locura ella convocaba una rueda de prensa para insultarme en público. Para decirle a todo el mundo que mi propia impotencia era responsable de su propia locura. A veces, solo para engañarme, salía con sus amigas, pero a mí me decía, he conocido un hombre elegante y culto, hoy, querido, cenaré con él. Con el dinero, siempre me decía que no le alcanzaba para nada. Después, para mantener el engaño, el dinero que le sobraba a fin de mes lo regalaba. Y esas tardes maravillosas que no encontraba nadie en ningún sitio que aceptara de regalo el dinero sobrante, lo tiraba mientras caminaba tranquilamente. Y hacía pequeñas pelotitas de papel moneda y cuando pasaba por alguna alcantarilla trataba de embocar en las ranuras y cuando conseguía pasar por la rendija a alguna pelotita de papel moneda se divertía como loca y gritaba, he triunfado, esta vez he triunfado. Cuando volvía de esos delirios del papel abría su cartera vacía sin un céntimo y me decía, te dije, querido, varias veces, el dinero que me das no alcanza para nada. Esto ocurría alrededor del día 25 de cada mes. Yo mucho no entendía y la miraba, tal vez. Sorprendido de que el dinero no alcanzara y sumiso, metía mi mano en el bolsillo y le decía, aquí tienes, querida, 200 euros. Y ella, siempre encerrada en sus pensamientos, y con 200 euros, ¿qué quieres que haga? ¿Tal vez que te compre alguna puta inglesa? Querida, le dije, una puta no creo, pero alguna blusita, un caramelo. Y ella, inefable, maravillosa, loca, me dijo, 30 mil pesetas, es lo que tú ganas en 15 minutos de trabajo. Vaya mierda lo que me das. Y ahí, no fue donde le pegué, o quise matarla, al menos en parte. Volví a meter mi mano en el bolsillo y di un sobre con 10 mil euros destinado a una de mis amantes. Tomé mil euros y al dárselos, le dije, yo solo trabajo para ti, querida. Y ella, me sonreía, mientras tiraba los mil euros por la ventana abierta, al aire, al porvenir del aire, al ansia de volar, a la alegría plena de la libertad. Ser viejo, como ser rico, es una propuesta de la mente, le dije. Y ella, contenta, me preguntó, ¿acaso no habremos de morir si escribimos y hablamos? También ha de morir el hombre que al escribir rompe los bordes del abismo y algo habrá de enfermar el hombre que al hablar pretende entregarse a las palabras, ser de la voz. Pero enfermar y morir para ese hombre serán también solo palabras. Después, estaba todo el día con hombres y mujeres pero no eran amantes, eran misterios, dramas insondables dominados por el odio, la envidia, el menosprecio o bien el desamor. Están cerca de mí pero dar el próximo paso los sume en el delirio del amor, los agota y después están los hombres, las mujeres que no necesitan de mí ni el pan ni la caricia, están ahí solo para entorpecer los caminos del poema, del pensamiento, la distancia y en esas cosas del amor prefieren no saber que el polvo aquel no era un regalo a nadie, el polvo aquel al que se vio obligado era su deseo. ¿Y tú qué opinas? Le dije por decir y ella me dijo casi toda la verdad. Cuando estoy supuestamente enamorada él piensa enseguida que le pertenezco y cuando estoy como cansada por la vida, por el mundo absurdo que nos hacen vivir, él enseguida piensa que yo no le amo y después es todavía más ridículo cuando yo le sonrío olvidada del mundo él enseguida cree que me ha ganado en algo. No es que sea fanfarrón, es un ignorante, nada sabe de mí ni del tiempo ni de la mujer. Cuando lo abandone llorará como un niño, pedirá perdón, querrá lavar los platos pero ya será tarde, el mundo no perdona. entonces pobre hombre será mujer y niño al mismo tiempo que hombre y nadie lo amará. Como hombre nadie lo amará porque su hombre ha renunciado a serlo y tal cual una mujer nadie la amará por no diferenciar lo grande de lo bueno y como niño el pobre hará cosas de niño pero será un hombre que sufrirá por serlo. Inadecuado el canto débil la voz. Ella a veces pedía cada cosa que enseguida disparaba a mi imaginación. Un día me preguntó por el exilio y le dije hoy he pintado de la muerte algún brillo y la lujuria incuestionable del hambre no es que haya muerto o haya comido algo fue un verde que rasgó la realidad que atravesó los rojos y los serenos malvas que se adueñó del centro de la vida que fue a la vez verde y canción verde y fuego y sombra y corazón y sembró todo el mundo de cuerpos verdes floreciendo al amor no fue la luna posándose en mi mano fue el plata de mi infancia donde un río era agua y metal reflejo y movimiento cuando la plata de mi río canta hasta el sol se estremece tal cual un hombre lujurioso frente a los brillos de su amada el río turido y varón y la mujer de plata hacen frente a una ciudad desconsolada de una manera permanente el amor después dibujo una clara princesa en un nuevo cuaderno y llego de esa manera a Plaza España y no recuerdo si no es con alegría los primeros años del exilio de comer no tenía y el frío diferente me congelaba pero caminar por la calle como si fuera un huérfano sin techo y sin amor me hacía bien no exactamente fuerte pero más precavido ningún viaje nunca más alterará mi vida me quedo aquí al sur de Europa en Madrid para siempre escribiendo sin mirar atrás pero tampoco mirando hacia adelante sin mirar sentado y escribiendo eso es todo y ha pasado mi amor más de un cuarto de siglo y aquí me tienes sentado y escribiendo todo pasó por mí y todo se alejó nunca retuve nada y nunca dejé que nada se escapara todo lo mío estaba ahí conmigo y fui un poema roto o siempre por hacer una piel enamorada de sí misma o muerta y las calandrias eso sí las calandrias haciendo círculos ilusorios sobre la piel del tiempo volaban a nuestro lado hasta morir puedo asegurarte mi amor que exactamente en medio del dolor el espectáculo de las rosas creciendo al paso de los años era maravilloso está bien dijo ella me doy por enterada de las rosas de las rosas no de las rosas no de las rosas que no se está conmigo